Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Desde la Diplomatura en Educación en Museos de la Universidad Abierta Interamericana en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, les damos la bienvenida a este webinar. Como sabrán, bueno, muchos de ustedes ya nos conocemos, soy Silvana Lobay, directora de esta propuesta, de esta diplomatura, y hoy lo que nos convoca es este segundo encuentro que llevamos a cabo, un encuentro participativo junto a tres de las profesionales integrantes del equipo docente, que hoy nos hablarán sobre museos, lugares en y para la democracia, un recorrido de 40 años ininterrumpidos sobre las prácticas democráticas en los museos. Las voy a presentar, ellas son Mabel Albondanza, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y Gestión de las Instituciones Educativas, profesora de Enseñanza Superior, es un breve currículum de cada una, apenas lineal, para que conozcan sobre ellas. Luego, Alejandra Panoso Cenere, doctora en Comunicación Social, licenciada y profesora en Bellas Artes, investigadora asistente en CONICET, docente en la Universidad de Rosario. Y por último, Alicia Martín, licenciada y profesora en Historia, coordinadora de Extensión Cultural y Educación en el Museo Benito Quinquela Martín. Todas ellas son docentes y contenidistas de la Diplomatura Universitaria en Educación en Museos, que depende de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía, como dije al comienzo, de la Universidad Abierta Interamericana, que tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, una propuesta que dictamos desde el año 2015 de manera virtual. Esta propuesta de hoy, que nos convoca, que nos reúne, y que vaya a la redundancia propusimos llevar adelante, tiene su razón en los 40 años ininterrumpidos que cumple precisamente Argentina en el mes de diciembre, próximamente, y a partir de ello, pensar, reflexionar, analizar, concluir, ¿qué rol le caben a los museos respecto a este tema? ¿Qué rol le cabe en sus proyectos, en sus acciones, junto a sus comunidades? ¿Qué rol posee en la construcción de ciudadanía? ¿Y cuán comprometidos estamos ante los avances de sectores que oradan las democracias en perjuicio de los derechos alcanzados? ¿Qué papel desempeñamos los museos y sus equipos al pensar en el ejercicio de la democracia, al pensar en la memoria, en la identidad, en la igualdad, en los valores que dicha democracia propuna? ¿Somos los museos los lugares para el ejercicio pleno de los actos democráticos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿En qué sentido? ¿Lo logramos? Por ello, siempre regreso, en lo personal, en lo profesional, a la museología social, que es una teoría desde donde principalmente trabajamos en nuestra diplomatura. Jacob, como nos dice, porque es uno de los autores latinoamericanos en los que nos apoyamos, que es Mario de Sousa Chagas, y él nos dice que la museología social está comprometida con la vida, está comprometida con las personas, que hacemos museos con la idea de que la memoria no es un privilegio de un grupo social, que la memoria es un derecho de todos y de todas. También creo, agrego, que la museología social habilita la democracia plena por medio de las prácticas comunitarias con las personas, donde hay accesibilidad para todas, todos y todes. Igualmente, quiero recordar y dejar para cerrar y ceder la palabra a quienes son las protagonistas, estas palabras de Chagas. Cuando él dice que los museos son lugares de memoria y lugares de poder. Donde hay memoria, hay poder, y donde hay memoria, hay olvido. Donde hay poder, hay resistencia. Los museos son al mismo tiempo lugares de memoria, pero también son lugares de olvido. Bueno, finalmente, luego de darles esta bienvenida, de dejarles estas pequeñas palabras de introducción al tema que mis compañeras, colegas, van a tratar, analizar, desarmar, desarmar, porque uno desarma los conceptos para volver a darle forma, voy a darles, les doy esta bienvenida y darles el lugar a ellas, quienes van a poner en valor también prácticas educativas que promueven la participación ciudadana en democracia. Y decirles, finalmente, que aquellos comentarios, preguntas que quieran realizar, los pueden hacer mediante el chat que tenemos habilitado. Personalmente voy a ir tomando nota, para luego después compartirlo, depende del tiempo que tengamos, y los vamos a socializar, entre todo, más allá de lo que las tres profesoras van a ir, van a hacer como planteo de trabajo. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. Bueno, muchas gracias Silvana, me toca a mí la responsabilidad de abrir este webinar con esta charla. Voy a compartir un PowerPoint, una presentación, y ya estoy seleccionando, ahí está. Bueno, como bien dice el título de este encuentro, museos, lugares en y para la democracia, un recorrido de 40 años ininterrumpidos sobre las prácticas democráticas. Y sostenemos que a 40 años de democracia ininterrumpida, creemos que es necesario pensar en las prácticas que se vienen dando en las instituciones, porque estas prácticas democráticas que aparecen ahora a toda luz, naturales, propias, instituidas, sabemos que no siempre han sido así. Sabemos que hemos tenido etapas en la historia de la Argentina y de muchos países de la región, en donde las prácticas democráticas no estuvieron presentes en las instituciones. Necesitamos entonces la formación en cada una de las instituciones, sostener la formación ciudadana, el ejercicio responsable de la democracia y sostener justamente que no hay un solo modo de pensar la vida, de ver la vida, no hay un solo posicionamiento, no hay una única verdad, sino que hay pensamiento divergente, hay realidades diferentes, hay comunidades diversas, y desde ese modelo de la diversidad, de la libertad y de la participación, entendemos que para sostenerlo y afianzarlo y seguirlo construyendo, tenemos que ejercitar la memoria, y qué mejor que los museos y las escuelas para ejercitar la memoria, porque la memoria, decimos, es un territorio de disputa, y recién lo marcaba Silvana, la memoria depende qué queramos recordar, qué intenciones tenemos, y por eso a 40 años de democracia decimos que tenemos que fortalecer la memoria, la memoria como política de Estado, como un innegociable, como un imperativo, y desde ese lugar tenemos que pensar si todo está guardado en la memoria, y cómo está guardado en la memoria, y desde qué lugar de la memoria nosotros hablamos, y pensamos en esto de construir la memoria, no es una cuestión individual, porque no es mi recuerdo, no es tu recuerdo, en sentido de la construcción democrática, sino que es la memoria colectiva, la memoria que se construye desde cada uno y desde cada uno, la que nos va a permitir justamente recordar para no repetir, recordar para que nunca más, decimos. Y también queríamos referirnos en este caso específicamente a algunos marcos que encuadran las prácticas educativas, en las escuelas, de alguna manera voy a tomar ese eje, después mis compañeras tomarán museos, en las escuelas se vienen desarrollando políticas de memoria desde el año 2003, donde se volvió a reinstalar el tema de, perdón, eso es la diapositiva, el tema, porque sabemos bien que desde el año 1983, 40 años de democracia, con el presidente Alfonsín, que se recuperó la democracia, que se abordó justamente la memoria de aquellos y aquellas que habían sido detenidos, desaparecidos, torturados en los centros de clandestino de detención, exiliados, y además de todo el contexto social, económico, cultural que se instaló durante la dictadura de 1976 a 1983. Y un hito fundante para esa democracia fue la investigación que le encomendó el presidente de la nación en ese momento, el doctor Alfonsín, a una comisión, la Comisión Nacional por la Memoria, que estaba presidida por el escritor Ernesto Sábato. Pero luego los avatares, las tensiones, los intereses, generaron que hubieran situaciones a partir del año 1988 y en adelante, algunos stops en esa recuperación de la memoria, y hubo leyes de punto final y de obediencia debida, que luego debieron ser derogadas. Afortunadamente, en el año 2003, como decía, se empezó a trabajar nuevamente desarrollando una política de memoria como política de Estado. Y así, en la Ley Nacional de Educación, nosotros tenemos que, en el artículo 3, dice que la educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social. En este año, en el que se cumplen los 40 años ininterrumpidos de democracia, creemos que es importante trabajar la memoria en todas las instituciones y organizaciones educativas, tanto formales e informales. Y sabemos que todo pasado está sujeto a controversias, indudablemente, esto de construir la memoria colectiva y esto de entender la memoria como un terreno de disputa, y también relacionado con lo que decía Silvana, en tanto genera la memoria es poder, y el poder genera resistencias. En estas luchas, en estas luchas por la memoria, intervienen diferentes sectores sociales que, según sus saberes, sus intereses, sus experiencias, sostienen una versión y una visión sobre el pasado, y a partir de esa visión construyen sus posiciones e incluso a veces pueden ser contrapuestas y estar en pugna con los derechos que tienen que ver justamente con los derechos democráticos para todos y para todas. Por supuesto que en un sistema absolutamente democrático y respetuoso de las diferencias podemos entender estas disputas como riquezas. Pero, indudablemente, hay imperativos, hay irrenunciables, hay límites concretos que no pueden ser posibles de discutir. Sin embargo, igual se discuten. Pero podemos decir que existió el terrorismo de Estado en tiempos del gobierno de la dictadura cívico-militar, que existió la guerra de Malvinas, y que necesitamos, entonces, que las nuevas generaciones y las venideras sepan que esto ocurrió en la Argentina, que esto ocurrió en la región, que esto ocurrió en toda Latinoamérica, porque se vio impactada a partir de lo que sucedió en nuestro país. Entonces, soberanía y democracia, así como el holocausto y otros genocidios, como el que se recuerda el próximo 24 de abril, el genocidio armenio, eso ya nadie lo discute. Y ahí me parece que es el punto de inflexión. Podemos discutir algunas cosas, pero esto es irrenunciable, esto es innegociable. Entonces, para pensar en esto es necesario sostener políticas de memoria, de verdad y de justicia. Nosotros pensamos una idea vertebradora para este conversatorio sobre trabajar lugares de memoria. Y estos lugares de memoria, que pueden ser objetos, fechas, sitios, personas públicas, que condensan el sentido sobre el pasado reciente como una forma de convocar justamente a las nuevas generaciones a formular en tiempo presente preguntas sobre ese pasado reciente para que en el futuro no se vuelvan a repetir. Porque no es posible avanzar hacia el futuro sin saber por qué y por qué ocurrieron ciertos hechos que marcaron la vida de un colectivo social y que dejaron huellas imborrables en las subjetividades individuales. Entonces, es irrenunciable para nuestros tiempos indagar el pasado de la propia comunidad, analizando y recuperando esos sitios, objetos culturales, fechas y personas públicas, que hicieron que marcaron hitos en esos momentos. Abandonamos con categorías de investigación para producir conocimiento en las nuevas generaciones que les permitan interpelar el presente para construir un mejor escenario futuro. La experiencia argentina reciente está marcada por esos dos procesos que han fracturado de alguna manera la transmisión. El terrorismo de Estado durante los años 76 al 83 y la guerra de Malvinas. Durante muchos años, como decía anteriormente, y ya recuperada la democracia, estos hechos, desde distintos sectores, por distintos intereses, trataron de ser olvidados. Y lo vuelvo a reiterar. La ley de obediencia de vida, el punto final y los ocultamientos. Cuando la mentira y el ocultamiento durante la guerra de Malvinas. Todos estos hechos intentaron instalar la desmemoria. Él no me acuerdo. Él aquí no pasó nada. Sin embargo, esto es muy necesario porque justamente esa historia no se debe volver a repetir. Y por eso la memoria debe estar permanentemente activa. Por eso nosotros queremos resaltar la necesidad de guardar memoria. Como dice León Gieco, todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir libre como el viento. La memoria es un lugar. Y fíjense, a los pueblos dormidos no nos tienen que encontrar dormidos. Esos discursos que aparentemente dicen que aquí no pasó nada, pero en realidad lo que están ocultando son otros intereses. Entonces nos preguntamos dónde guarda la memoria un país, un colectivo social. ¿Qué sitios, qué fechas, qué objetos, qué personas y lugares se constituyen en lugares de memoria? Y lugar no en el sentido único, material, aplicado a monumentos, a espacios públicos, a escuelas, a museos, sino lugar en el sentido simbólico, ¿no? Un lugar como a una abstracción ligada a lo simbólico, a las significaciones que cada colectivo tiene, ¿sí? Y que define asignarle. Entonces, la manera de escribir la historia en este sentido es una manera rupturista, ¿sí? Rompe con el hábito cronológico de fechas correlativas, de datos, porque en realidad lo que trata justamente esta manera de contar la historia es de apelar a las subjetividades, ¿no? Y de encontrar, de alguna manera, en el pasado esas vinculaciones objetivas. ¿Qué son los lugares de memoria? Bueno, este es un concepto que tomamos de Pierre Nora, nacido en París en 1931, que dirigió un equipo de investigadores en el que desarrolló una de sus obras centrales del siglo pasado, que ha tenido gran repercusión en las ciencias sociales, ¿sí? Y que propone, justamente, dedicarse a la memoria, pero a la memoria desde la geografía sentimental de la acción francesa. Esos lugares, dice, nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea. Y, por lo tanto, hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, porque las operaciones del recuerdo, según este intelectual, no serían naturales, sino construcciones sociales. Y remito nuevamente a algo que dijo Silvana, no es casual el olvido. El olvido tiene que ver, justamente, con eso que no queremos generar en el recuerdo, que es, justamente, la memoria. Para poder activar esa memoria, necesitamos acordar comunitariamente cuáles son esas cosas que nosotros queremos recordar y que nos sirven, justamente, para no repetir. Los lugares de la memoria pueden ofrecer claves para pensar las relaciones entre los individuos y los colectivos sociales. El lugar de la memoria es un núcleo concentrador y crea sentido. El lugar de la memoria guarda el pasado común de una nación o de un grupo identitario y puede constituirse en espejos para el reconocimiento colectivo y convocar a la reflexión sobre el pasado. Los lugares de la memoria, los espacios, las fechas, las personas públicas, habilitan preguntas y preguntas que tienen un gran potencial educativo. Desde las escuelas, de alguna manera, hemos abordado muchas veces entradas, le decimos entradas educativas, a los lugares de la memoria. ¿Qué lugares de la memoria? Pensamos en los libros y en los planes de lectura, en los museos y las muestras itinerantes, en aquellos programas nacionales y provinciales, en algunas iniciativas incluso no gubernamentales, narrativas, en testimonios y en documentales, en proyectos institucionales y documentos de apoyo curricular, en concursos, en películas, todas formas de construir y de reconstruir el pasado para generar y articular con el presente y con el futuro, siempre en pos de guardar memoria. Decíamos entonces que uno de los ejes son los sitios de la memoria. En las escuelas decimos, la educación debe promover explicaciones sobre una de las experiencias más traumáticas de nuestra historia nacional y habilitar preguntas que sirven para comprender el pasado desde un tiempo presente y construir un futuro deseable. Esta es una cita de un documento del Ministerio de Educación a 35 años de Educación y Memoria. Una de las entradas a la memoria es el programa Jóvenes y Memoria donde recordamos para el futuro. Este es un programa que se lanzó en el año 2002 por la Comisión de la Memoria en la provincia de Buenos Aires que tiene aún plena vigencia y todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires en estos momentos están trabajando en este programa Jóvenes y Memoria. dándole una vuelta de tuerca porque no solamente trabajan la memoria sobre el pasado sobre la dictadura cívico-militar sino también abordan las nuevas memorias las nuevas la nueva historia la construida a partir de estos 40 años de democracia porque justamente lo que propone no solamente es que los jóvenes adolescentes y jóvenes se apropien de experiencias significativamente de las experiencias del pasado sino también de las actuales de las recientes también desde los museos las escuelas se acercan a la memoria la memoria para construir el futuro museo de las escuelas como un espacio que nos permite justamente con muestras permanentes y muestras itinerantes reconstruir la memoria la memoria también recorriendo los museos las escuelas van a los museos y este es un hito fundamental justamente en la memoria el lugar recuperado la creación del espacio de la ex ESMA como este lugar de la memoria a partir del 2004 por el presidente Néstor Kirchner el mapa de los centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal es también un insumo de trabajo para reconstruir la memoria en las escuelas y también trabajamos con los espacios los espacios públicos los espacios que todos recorremos como lugares de memoria las plazas las baldosas los cenotafios la señalización de espacios comunes como espacios de memoria las rondas las rondas de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas como un espacio público cargado de significado histórico que se repite no solamente en Plaza de Mayo sino en todas las plazas del país y también tenemos fechas de la memoria y recordamos como les decía hoy en 1985 la CONADEP y el informe entregado al presidente Raúl Alfonsín y la reedición del libro Nunca Más ese informe que se realizó tan completo dirigido por Ernesto Sábato y que ahora justamente lo estamos actualizando a través del cine y también tenemos fechas claves en la memoria y fechas claves en el calendario escolar el 24 de marzo instituido a partir del 2002 y el el día de veteranos y de los caídos en la guerra de Malvinas que también fue instituido por el Congreso Nacional en el año 2000 y también contamos con objetos de la memoria y acá nosotros tenemos algo que es muy caro a nuestros sentimientos porque durante la dictadura cívico-militar se dio lo que nuestra querida Graciela Montes dice el golpe a los libros esos libros de literatura de autores y autoras de literatura infantil y juvenil que estaba en pleno auge fueron prohibidos y por eso como homenaje han sido reeditados y distribuidos gratuitamente muchos de estos libros en nuestras escuelas y por último como objetos estamos siempre pensando y tomando ficciones decimos de la memoria libros que no hacemos literatura obras de teatro con las que trabajamos permanentemente porque frente al silencio y al ocultamiento decenas de escritores y de autores de literatura pudieron a través de la ficción recuperar resignificar esos procesos que son tan duros y tan caros a nuestros sentimientos las películas también como recursos para trabajar la memoria muchas de ellas ya son bastante viejitas pero hay algunos más recientes y bueno la última 1985 Argentina 1985 y un símbolo el pañuelo este pañuelo el pañuelo de las madres y de las abuelas el pañuelo que dice nunca más y también recordamos las personas públicas y ya con esto voy a ir cerrando y tenemos justamente a un emblema Rodolfo Walsh detenido desaparecido asesinado y desaparecido el 24 de marzo de 1977 al día siguiente de publicar su carta abierta a la junta militar y uno de sus fragmentos dice la censura de prensa la persecución intelectuales el allanamiento de mi casa en el tigre el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años así que bueno con esto y voy a darle paso a mis compañeras que van a hablar justamente de estos 40 años construyendo democracia seguimos construyendo democracia y para seguirla construyendo sosteniendo y fortaleciendo hay que seguir dándole lugar a la memoria muchas gracias bueno después de todo este recorrido yo tengo la tarea un poco más complejo de introducir a una temática que podría abordarse desde un montón de puntas si querés Mabel continuar con la imagen que sigue bueno un poco el desafío que me toca es introducir toda esta temática al mundo de los museos y también empezar a intentar romper con ciertas definiciones consensuadas que se tienen sobre los museos ¿no? en donde muchas veces lo que encontramos son leyes decretos declaraciones nacionales internacionales como las creadas por el ICON la UNESCO que intentan o han intentado a lo largo del tiempo decirnos qué son los museos ¿no? si son instituciones si son lugares de memoria si son espacios de silencio y de olvido si son territorios de significación y entonces en esa línea un poco lo que me interesaba y dejarlo siempre como una posibilidad abierta es la posibilidad de preguntarnos sobre el significado de los museos como una forma de deconstruir la propia noción ¿no? y en ese sentido me voy a apropiar no apropiarme en el mal sentido sino me parece que es muy interesante traerles un texto que a mí me ha ayudado mucho para poder pensar la memoria y los museos y para poder desarmar estos conceptos que muchas veces uno trae alrededor de los museos que es un texto de Lumila da Silva Catela que es una investigadora argentina que no solamente viene desde la teoría o ha impulsado trabajos desde la teoría sino también desde el ejercicio de la praxis y me parece que hay el texto que lo van a ver referenciado ahora abajo y al final del PDF que trajimos bueno es un texto que se llama museos modelos para armar y desarmar las memorias que nos va que intenta un poco obligarnos a corrernos de esos centros y en este caso sobre todo de esos grandes museos que fueron que están instituidos y que cualquiera sea ya sea por el valor de las colecciones o por el rol político ideológico que se ha impuesto a partir de los estados o por el poder de la ciencia lo que intenta en ese texto es pensarlo desde los márgenes y me parece que esa es una propuesta interesante sobre todo porque atender un poco lo que ella comenta que atender los bordes permite que aquello que se construye solo desde el margen y del deber ser va a romperse y permite también romper con esas estructuras de pensar un museo y otros espacios que permiten ponerlo en discusión y para eso la autora lo que va a hacer si querés avanzar una vez es traer dos tipos de propuestas una que está asociada a los museos locales que son nacidos a partir de objetos de las familias de los pueblos en este caso ella va a trabajar con un museo específicamente de Jujuy del norte de nuestro país y por otro lado lo que son los espacios de la memoria y específicamente ella va a recuperar el caso del archivo provincial de la memoria de Córdoba que es donde ella llevó adelante también parte de su trabajo lo que es interesante de estos dos casos que ella va a recuperar y que yo les voy a les voy a comentar un poco más como ella los está abordando lo que hacen es lo que ella dice es que lo que permiten es rechazar el concepto de museo y no usar dicho nombre sobre todo en el caso específicamente de los espacios de la memoria sino que fueron conocidos o se los conoce como sitios de memoria y esto se debe a un debate que se da en Argentina alrededor del año 2000 sobre todo cuando se discute el destino de lo que va a ser el predio de la Exma entonces ella lo que trae son estas dos experiencias o estas dos formas de museo como ella las nombra que de alguna manera lo que van a hacer es oponerse a esos grandes proyectos memorialísticos que muchas veces estos dos casos pueden ser pensados desterritorializados y atravesados por historias de poder y de dominación del otro allí presentado entonces hablar de museos locales y de sitios de memoria permite pensar proyectos desde los recuerdos de los objetos que cumplen una función política ya sea representantes del pueblo en el pueblo mismo o traer al presente la memoria de los muertos y los desaparecidos si bien puede hacer ruido esa comparación de estos dos casos en cuanto a contenido y a los proyectos institucionales lo que nos explica un poco la autora es que se pueden considerar como unidades comparables ya que por un lado usan la memoria como un recurso político disponible para decir algo y por otro porque conjugan ética y estética de una manera más creativa y territorializada entonces un poco lo que podemos pensarlo o asociarlo son apareatos ideológicos de la memoria en línea con la construcción que toma Joel Kandao que también está nombrado al final de la bibliografía que recuperamos con todo lo que vamos a ir presentando también está referenciado al final de esta presentación si querés no ¿qué es un museo local entonces? bueno se trata de una especie de espacios que lo contienen todos o sea todos seguramente lo están asociando a estos lugares donde hay restos paleontológicos arqueológicos que se encuentran en campos aledaños algunos objetos que también pertenecen a familias de los lugares y hay cierta lógica que se da en estos museos locales de lugares de memorias locales donde cada objeto es sagrado y profano a la vez y que marca cierta resistencia a las clasificaciones muchas veces que nos llegan o que solemos vincular a esas clasificaciones temáticas o a los guiones profesionales de los museos o a las demandas muchas veces de los patrimonios entonces lo que la autora se pregunta es sobre este tipo de museos específicamente si se puede pensar como a estos museos como si un pueblo cabe en un museo y a partir de ello reflexiona sobre los silencios los olvidos las invisibilidades que muchas veces en este tipo de museos se producen y se reproducen ya sea un poco por las características de las personas que un poco llevan adelante esos espacios muchas veces son mujeres y hombres de esos pueblos que lo que intentan o lo que van a generar es representaciones de las visiones del mundo entonces es un poco lo que ella plantea que en realidad lo que hay que hacer es pensar que esa pregunta inicial que está asociada con si un pueblo cae en un museo modificarla y preguntarse qué pueblo entra en un museo entonces en tanto y en cuanto sobre todo lo que allí se representa es una visión recortada representada en ciertos objetos en ciertos vestigios en ciertas huellas que de lo que se debe ser de lo que se desea ser y mostrar a otros y otras pero también a quienes se quiere incluir y excluir muchas veces de esa noción de nosotros o de pueblo entonces así las calles las plazas los espacios públicos en general que habilitan esos lugares pasan a ser soportes y vehículos de la memoria específicamente lo que va a ser da silvia da silvia catela que es la autora de este texto es ejemplificar si querés ahora sí Mabel la que continúa ejemplificar el caso de lo que les había comentado de un museo local en Jujuy en la zona de Tumbaya se trata de un museo que se inauguró en 2005 por don Serafín perdón que es un descendiente de uno de los seres de la independencia y de y participa también de la comisión municipal de la municipalidad de Tumbaya este lugar o sea este museo se lo nombró es Siciliano Bustamante ya que es uno de es un bueno es un representante que refleja un poco que a partir de ese lugar y de ese nombre se intenta reflejar parte de la historia del pueblo y de la región a través de escritos de la época de la guerra de la independencia a partir de armas de medallas que pertenecieron a Cecilio Bustamante quien tiene la característica de haber sido teniente coronel de la guardia nacional del batallón número 6 de de nuestro país y también bisabuelo de Serafín que es el que lleva adelante el museo entonces el museo tiene la característica y esto seguramente les va a asociar a cualquier otro museo de sus de muchas de las localidades no solamente de Argentina sino de Latinoamérica que despliega sobre muebles familiares podemos encontrar medallas cuadros patrióticos cerámicos tinteros fotografías de fiestas familiares de carnavales de actos patrióticos de diferentes momentos no solamente de la vida de la familia de Bustamante sino también del pueblo y de sus familias sin embargo hay lugar también para diversas historias para comentar esta autora que se ponen que superponen el tiempo y el espacio que se van construyendo no solamente a partir de la inscripción general del pueblo en este caso de Tumbaya sino también de cómo se fue gestando la gesta patriótica de la independencia en Argentina pero a diferencia de otros museos locales que cuentan las grandes historias de la historia perdón de grandes familias de esa zona una característica una particularidad que tiene este museo aparte de otra que les voy a comentar más adelante es que don Seferín Bustamante que es el que lo lleva adelante ata la construcción del museo a la historia de su bisabuelo que luchó con Belgrano y que también le permite poner a Tumbaya dentro de esa de cierta rivalidad que tiene con otro pueblo cercano que es Tilcara en la región entonces marcar cierta diferenciación de este pueblo entonces de una u otra forma lo que se constituye o lo que se genera son historias distintas historias que forman parte de la historia que muchas veces son ignoradas o que son demasiado locales y que pasan desapercibidas y entre lo que un poco da Silva Catela marca como diferenciación también es que entre todos los elementos que forman parte de ese museo se destaca un conjunto de fotografías un grupo de fotos que están prolijamente pegadas en una pared que sobresalen de los objetos de las materialidades de los objetos que se suelen encontrar en esos espacios porque se tratan de siete fotografías que tienen siete siete rostros de fotocarnet en blanco y negro y que lucen enmarcados en carteles que tienen la escritura debajo un cartel que informa que son tumbasheños detenidos desaparecidos en la última dictadura militar de Argentina esos carteles esas fotografías en realidad son casi réplicas de las cartelas que se llevan a las marchas o que se han llevado a lo largo de las marchas de la vuelta a la democracia en la búsqueda de desaparecidos entonces un poco lo que demarca es cómo se transforma en un lugar político este museo que a su vez también es un museo familiar y de ahí porque esos vecinos también eran vecinos de Seferín y formaban parte también de toda la vida y de la comunidad de Tumbaya entonces cuando la autora le pregunta a Seferín por qué en este museo están esas imágenes lo que él manifiesta es porque quiere que la gente sepa quiénes fueron y que se los llevaron y que no volvieron más entonces esas fotos va a decir la autora sus nombres sus destinos marcados a partir de las breves historias impresas en computadora llaman la atención entre todos esos objetos que se conservan materialidades originales ¿no? llaman la atención también ya que están allí mostrados mostrando breves historias de desaparecidos políticos historias que en general vemos en una marcha en un sitio de memoria en un acto conmemorativo que no suelen estar en bronces ni en las placas de las plazas sino que fueron consagrados o sea que en este caso don Bustamante lo que está generando es retratarlos y mirarlos con un afecto y el afecto que lo une a ellos y en este museo un poco lo que va a decir da Silva Catela la fuerza del recuerdo de un familiar que relata que relata la gesta heroica de su ancestro y de sus maneras de construir puentes entre las memorias largas de la independencia y las memorias cortas de sus vecinos desaparecidos se van a poner en juego y de esta forma entonces este museo nos habla no solamente de la nación sino también la posibilidad de pensarla en todas sus dimensiones y temporalidades pero ella va a traer un segundo ejemplo si querés Mabel pero volver a la no a dos volver al comienzo a esta que como les decía ella va a trabajar también la idea de bueno qué son los sitios de memoria porque muchas veces cuando pensamos en este momento histórico en Argentina se han vinculado a sitios de memoria que se tratan va a decir esta autora de espacios que se trajeron al debate la importancia de las experiencias y de las vivencias por encima de los objetos presentes en guiones rígidos y permanentes que pusieron el foco sobre todo en los testimonios más que en la teoría museográfica entonces los sitios de memoria va a decir esta autora permiten entender que el espacio museo es un lugar de intercambio continuo de conflicto y de lucha que son espacios de creación constante pero sobre todo de compromiso político social y pedagógico en vínculo con esta idea de los sitios de memoria podemos pensar entonces a los museos abiertos a los cambios pero también a debates y a encontrar nuevas sensibilidades y modos de transmitir las experiencias dolorosas y el recuerdo de los muertos entonces los objetos pero también las ruinas dejadas por la violencia los despojos las marcas no son no son meros ejemplos de algo a contar sino que gatillan constantemente las experiencias de lo sensitivo y de lo afectivo más que lo estético y la observación del objeto por el objeto en sí mismo y son van a ser aspectos centrales a la hora de pensar estos espacios que también nos permiten o nos nutren a la hora de pensar a los museos entonces un poco lo que da Silva Catela menciona que es necesario volver hacia atrás y preguntarse entonces cómo nacen estos espacios de memoria y en general cuando visitamos un museo que no nos vamos a preguntar cuál es el origen del museo en el sentido de quiénes fueron las mujeres o los hombres que impulsaron su creación o tampoco nos cuestionamos demasiado el porqué de su existencia en cambio a diferencia de estos grandes museos como de obras memorialísticas de los estados nación los sitios de memoria va a decir ella nacieron de la lucha ciudadana de reclamo de una mayor visibilidad sobre lo acontecido en el pasado reciente donde la violencia política dejó marcas profundas en nuestras comunidades no olvidar a los muertos marcar los lugares de la violencia y hacer efectivo el nunca más fueron tres de los ejes sobre los cuales se demarcaron la apertura de muchos ex centros clandestinos como sitios de memoria sobre todo ella está referenciando en los casos de Argentina es por ello que en los sitios de memoria al conquistar estos espacios donde funcionaron las arquitecturas del horror de los centros clandestinos de detención tuvieron como desafío inicial la preservación de esos bienes patrimoniales no por el valor arquitectónico sino por el valor judicial y de verdad de esta manera el propio edificio pasó a ser central más allá del contenido a decir esta autora donde cada baldosa cada marca en la pared cada recuerdo asociado a dicho espacio forma parte de lo necesario a custodiar y a la vez a revelar luego en un segundo plano se pensó en qué contar cómo contar y para quién contar lo que allí había pasado en un sentido literal pero también frente a la necesidad de ampliar ese guión museográfico a otras experiencias que reflejan lo significativo de los delitos de lesa humanidad entonces ahora sí Mabel podés avanzar la siguiente la siguiente ahora sí ella va a traer lo que yo les decía el caso del archivo de la memoria y del sitio memoria ex de dos de la ciudad de Córdoba igualmente comentarles que la autora no solamente tiene este texto que es el que estoy referenciando sino también tiene otros como esas memorias nos pertenecen que también trabaja esta problemática de la memoria y de los sitios de memoria y también comentarles que hay otro texto que si quieren o les interesan estas temáticas es de Eduardo Josami que es el director ex director o el director actual del centro cultural de la memoria oral doconti en donde funciona el predio de la ex exma en la ciudad de buenos aires en donde también él cuenta cómo va a ser todo el proceso de reflexiones sobre la experiencia de la ex exma pero en este caso recuperando un poco el texto urbano toda esta mi parte de mi presentación lo que va a hacer esta autora es pensar el caso del archivo de la memoria y del sitio de la memoria de la ciudad de Córdoba como un sitio de memoria de un espacio que ofrece distintas propuestas para recorrer y para reflexionar sobre el pasado reciente brevemente lo que yo les quiero les voy a recuperar son dos ejemplos que ella va poniendo de dos de sus salas de exposición de la primera en lo que en donde ellos llevaron adelante la muestra bibliotecas de libros prohibidos fantasías ilimitadas en donde se pone al alcance de todos esos visitantes que recorrían estos espacios que recorren este espacio obras que fueron prohibidas un poco Mabel recuperaba alguna de ellas que fueron prohibidas o censuradas durante el periodo de represión en Argentina y lo que va a comentar la autora es cómo se construyen esos objetos que forman parte de esa sala que son por un lado el listado de las publicaciones prohibidas se recuperaron ejemplares de aquellas épocas originales que fueron muchos de ellos donados por mujeres y hombres que los habían guardado que los escondieron o los enterraron durante la dictadura militar y también en esta misma sala lo que hicieron fue sumar los decretos de censura los relevamientos relativos a comentarios de autores y autores prohibidos de esa época que también Mabel refirió un poco anteriormente y toda esta exposición es acompañada por testimonios orales y escritos relacionados a la manera en que las personas vivieron esta represión cultural entonces esta exposición sobre todo está pensada para ser trabajada por las escuelas primarias y secundarias a la hora de visitar el espacio a partir del objeto libro censura prohibido quemado y reflexionar sobre los totalitarismos sobre los autoritarismos y sobre las desapariciones y represiones no solamente sobre un momento histórico muy particular de Argentina sino trasladarlo a la realidad global que que amerita este tipo de temáticas y una segunda sala que ya hace referencia en ese texto es a partir de la exposición Vidas para ser contadas que se trató de en el mismo espacio en el mismo lugar en otra sala en donde lo que se hizo fue una reconstrucción de la vida de desaparecidos y de asesinados en el año 60 a través del aporte de testimonios de familiares de amigos de conocidos de compañeros de militancia que pretenden colmar de identidad e historias de las personas que fueron desaparecidas y asesinadas por el Estado argentino en este lugar particularmente lo que ellos hicieron fue reunir álbumes de texto fotos cartas objetos relatos orales que permiten recordarlos y conocer a esas personas básicamente lo que ella va a decir es que se trató de un ejercicio de archivo que es la confección de cada álbum personal con el objetivo concreto de sacar el desaparecido de esa noción generalizante y devolverle un nombre un rostro y un trayecto de vida este sitio de memoria tiene otros espacios ella va a ir recuperando otras situaciones que se dan en el espacio por ejemplo el patio trasero que se conservan dos celdas que fueron utilizadas para recluir a los presos políticos también como a partir del grafitti que había en esas celdas que se encontraban en las paredes de esas celdas lo que se hace es observar la diversidad de temas plamados en los muros que muchas veces fueron dejados a partir de cierta extrema violencia donde desaparecía la expresión de la posibilidad de expresión y también la lista de nombres que allí aparecieron fueron contrastadas con las de desaparecidos a fin de la de los desaparecidos más oficial para poder cruzar datos y registros de la presencia en ese lugar y de allí la importancia entonces un poco recuperando lo que les decía al comienzo la importancia de ese patrimonio que forma parte también de ese espacio físico no solamente de los objetos para recuperar la verdad y la justicia y ella recupera otras descripciones que yo no me voy a detener pero en resumen lo que me interesaba recuperar es como algunos de los ejercicios que llevaron adelante en este archivo de la memoria y en este sitio de memoria de la ciudad de Córdoba no pueden ser observados pensados y analizados solo como un espacio que contiene objetos lo que les venía diciendo documentos las colecciones sin tener en cuenta dónde vinieron qué luchas se dieron para ocupar un lugar ese lugar institucional y ese recorrido de memorias que propone que cuenta la posibilidad de visitar diversas historias desde lo documental a lo testimonial de estimular los sentidos tocando el libro prohibido o apelar a sensaciones a partir de un álbum de fotografías de la historia de un desaparecido cómo son algunas maneras posibles de contar algo que allí pasó pero también de comprender lo que significa en un sentido más amplio y complejo los crímenes contra la humanidad así esta historia un poco esta difícil tarea que llevan adelante los sitios de memoria permiten también la tarea de pensar un museo como un sitio como un espacio como este en sus relatos en sus actores en sus fondos documentales en sus objetos en sus productos culturales implica en primera instancia asumir que la memoria es selectiva incluyendo sus olvidos y silencios y que es un fenómeno construido con ficcionalidades y fundamentalmente es un elemento constituyente de nuestro sentido de identidad que genera que puede generar o que genera poder que genera pugnas luchas un poco Silvana también lo recuperaba al comienzo que debemos estar dispuestos a enfrentar de esta manera lo que va a decir la autora es que este sitio de memoria particularmente inevitablemente es parcial y representa algunas memorias y transmite algunos sentimientos dados del pasado por los actores que en ese momento pugnaron por imponer sus memorias y portar capitales culturales políticos y simbólicos para poder negociarlos y ahora sí para ir cerrando a ver si querés continuar dejarles solamente un fragmento sobre el final de lo que da Silva Catela sobre va a ir cerrando ese artículo pero que un poco también va a ir cerrando esta reflexión mencionar que para armar y para desarmar las nociones de lo que podemos considerar como museo tal vez se trata de un camino de apertura a pensar otros espacios en este caso los museos locales o los museos los sitios de memoria como diversos entonces como amplios como profesionalizados o amateurs como estatales o particulares que vienen a enriquecer las visiones de un mundo transnacionales nacionales y locales y entonces las experiencias de museos locales o de sitios de memoria son variantes posibles que permiten observar las potencialidades de las experiencias museológicas y museográficas donde es tan importante que se muestra y que se cuenta como lo que se guarda y se invisibiliza observar desde los bordes va a decir esta autora a los museos se sale de la lógica institucional establecida en donde lo feo lo roto lo inexplicable el fragmento que muchas veces está mal visto por los grandes museos en este caso en los espacios como los museos locales o los sitios de memoria adquiere valor y sentido como mundos mínimos asociados a las historias de los muertos y las familias de los que ya no están así que bueno eso le dejo ahora a mi compañera para ir cerrando un poco esta presentación de hoy y dejar después abiertos todos ustedes gracias Alejandra bueno a mi me toca introducir esta cuestión de memorias y comunidades prácticas educativas que promueven la participación ciudadana en la democracia voy a leer para poder respetar fielmente las citas retomando justamente lo que decía y explicaba recién Alejandra en el 2021 al cumplirse el 80 aniversario del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba se llevaba a cabo un conversatorio titulado Museos Antropología y Democracia allí es la misma Ludmila da Silva Catela la que menciona esta relación inestable entre museos y democracias una relación que fue mutando con el tiempo una relación que a lo largo de la historia se vio atravesada por las formas de representar al otro por esto en un primer momento destacó el lugar de los museos desde la propia historia de estas instituciones como testigos de un pasado y presente que dialoga continuamente en el hacer de sus prácticas sus integrantes sus colecciones y no por mencionar lo último algo menor sus comunidades ya en el 2017 el Consejo Internacional de Museos proponía aquel 18 de mayo el tema museos a historias controvertidas decirlo indecible en los museos el tema resaltaba el papel de los museos que proponiéndose al servicio de la sociedad podían convertirse en centros de pacificación de las relaciones entre los pueblos proponía también que la aceptación de un pasado doloroso constituye un primer paso para imaginar un futuro común bajo el signo de la reconciliación justificaba se en aquella definición que al decir lo indecible en los museos se permitía aprender lo incomprensible de los pasados dolorosos inherentes a la humanidad para el ICOM resaltando la voz del museo al enunciar decir manifestar exponer se posicionaba el museo como un actor de apaciguamiento de las historias traumáticas pasadas gracias a la mediación y a la pluralidad de puntos de vista expresados en consonancia con esta temática unos años después cuando el mundo se hallaba atravesado atravesando la pandemia COVID-19 otro conversatorio exponía las voces de diferentes referentes de museos el webinario se titulaba museos y derechos humanos al albergar y disponer las memorias del pasado traumático motivaba esta actividad la postulación del museo sitio de memoria ESMA de la Argentina a patrimonio mundial de la UNESCO y era organizada por el programa Ibermuseos y el ministro del ministerio de cultura de la nación argentina allí se proponían intercambiar experiencias sobre la gestión museística y curatorial de historias violentas y traumáticas en Iberoamérica el panel moderado por Villano Zubiaga planteaba la posibilidad de pensar una museología sensible capaz de colaborar con la justicia y planteaba una serie de interrogantes como disparadores de las posteriores reflexiones estas eran ¿qué espacios públicos y dispositivos de exhibición son más eficaces para narrar la historia reciente? ¿cómo gestionar la memoria conflictiva de sociedades que fueron despojadas de derechos humanos y que deben aún ser suturadas? ¿qué formas y formatos que voces y palabras que imágenes y sonidos pueden vincular a quienes no vivieron esas experiencias? ¿qué estrategias ayudan a propiciar acuerdos en la dinámica de las memorias en conflicto? En aquel intercambio María Gabriela Mena Galárraga del Museo Nacional de Ecuador actualmente corresponsal de ese mismo país comentaba la experiencia de la realización de una exposición itinerante basada en las pedagogías de los derechos humanos que la presentaba con una experiencia previa a un posible museo de la memoria en donde se llevó a cabo un proceso curatorial colaborativo que tenía tres momentos la participación la pluralidad la autorrepresentación de dicha experiencia María Gabriela resaltaba el objetivo principal de la exposición la posibilidad de vocación y valoración de la vida vuelve al guarda de los museos este año 2023 en lo que se consideró la semana de la memoria varios museos de distintas partes del país realizaron exposiciones proyecciones homenajes y charlas para sobrellar una de las muchas que se hicieron menciono el tercer foro mundial de derechos humanos en el museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur donde se desarrolló un conversatorio sobre cultura de paz y otro experiencias de proceso de paz en América Latina y el mundo los museos entonces son promotores de reflexión y análisis crítico de la historia reciente si querés Mabel pasar a la próxima diapositiva pero en ese lugar de testimoniar también está el de resguardar resguardar el paso del tiempo que continúa acumulando memorias relatos visiones donde las experiencias son nuevas donde las vivencias son diferentes y se desconocen las distintas opiniones así museos de arte pueden servir para atesorar la representación de tradiciones y costumbres que en algún momento fueron prohibidas como ocurrió en nuestro país con las fogatas de San Juan o las agrupaciones humorísticas y sus participaciones en los carnavales por considerarse manifestaciones populares o producciones artísticas que representaron denuncias y cuestionamientos al poder del momento entre distintas y muy variadas experiencias que en estas prácticas se pueden desarrollar menciono uno la del museo de memorias del Thyssen-Bondermisa este es un proyecto abierto o otro museo dentro del museo que consiste en una colección de patrimonio en material basado en el relato basado en la memoria basado en la experiencia un trabajo que se lleva a cabo a partir del intercambio con colectivos de mayores en el museo el recurso mencionado busca entre otros objetivos servir del estímulo para entender sus vivencias como parte de un patrimonio y un legado que merece ser preservado impulsar la participación reunir experiencias en torno a la memoria siguiendo esta misma línea fue también notorio como durante la pandemia y el aislamiento distintos museos del mundo comenzaron a registrar conservar exponer en distintos formatos virtuales esas nuevas memorias recientes recuerdos sentimientos situaciones que estaban ocurriendo el ejemplo que traigo de esto es el de Vila Museo junto con el archivo municipal de Vila Joyosa que llevó a cabo varias campañas para documentar lo que estaba pasando y dejar testimonio para el futuro de cómo sus habitantes lo habían sobrellevado un día pidieron que por correo y por Whatsapp la gente enviara un video de aplausos dedicados a los profesionales de la salud el mensaje era queremos que su testimonio sea un legado para siempre que nos permita mostrarlo a generaciones futuras enseñarles cómo los combatimos y qué les sirva para aprender de nuestra experiencia si podemos pasar a la próxima diapositiva dentro de esta memorias dentro de esta recopilación de memorias quisiera también reflexionar sobre los museos desde otro lugar el lugar de la escucha desde un ejemplo puntual hace ya varios años canalizo una red social y las interacciones que allí llevan a cabo se llevan a cabo entre los vecinos para esto voy estudiando distintas páginas y perfiles de la comunidad de referencia en el museo que trabajo algunas de estas son ya estamos todos no falta nadie yo amo mi barrio La Boca nacidos criados en el barrio de La Boca original el conventillo calle Necochea algunas de estas quedaron con el tiempo en desuso la muerte de algunos de los vecinos más activos las fue desviando la atención a nuevos grupos como La Boca Segura Vecinos Solidarios Catalina Sur La Boca a través de la interacción y los comentarios que hacen los vecinos de aquellas publicaciones que otros comparten me permitieron conocerlos saber sus nombres apellidos sobrenombres el nivel de pertenencia que cada uno de ellos expresa a través de los lazos familiares los parentescos de vínculos de amistad de historias comunes a qué colegios fueron dónde se juntaban qué hacían las biografías como el caso de Valentín el amigo de todo el barrio lugares las calles las esquinas los bares los conventillos dónde ocurrieron las inundaciones los incendios y qué de estos espacios afectaron pero también los trabajos los oficios las costumbres las iniciativas que surgen entre ellos entre tantas otras cosas pero también con el tiempo me di cuenta que muchas otras cuestiones no se mencionaban no se nombran son silencios silencios que creo que dicen y dicen mucho y es para mi responsabilidad de los museos tratar de interpretarlos desde el 10 de diciembre de 1983 fecha que desde 1948 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos hasta el próximo 10 de diciembre del 2023 atravesamos un periodo ininterrumpido de democracia en la democracia hay que reafirmarla día a día es un desarrollo que debe ser cuidado respetado y defendido por eso como decían mis compañeras antes cuál es el rol de los museos en estos casos Abraham Jalil desde el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México explica que en esta época en que vivimos en este contexto la institución museo tiene la posibilidad de convertirse en un instrumento de apoyo para la formación del individuo la educación del ciudadano y el fortalecimiento de las identidades culturales a través de la reorganización de sus trabajos y programas incluyendo a los visitantes y a sus comunidades así la importancia del papel educativo del museo crece cada vez más pues tiene la posibilidad de complementar los sistemas de educación formal o de proporcionar algo diferente dadas sus posibilidades de ofrecer al visitante experiencias de aprendizaje significativas en un ambiente agradable y recreativo para esto la autora a partir de el análisis de los conceptos relacionados con la democracia con las tendencias educativas y los museos a la luz de la nueva museología fue clasificando una serie de cuatro tipologías en las que se encuentran el museo tradicional estático autoritario considerado aquel museo de tipo más repositorio con exposiciones permanentes un museo conductista semiestático semiautoritario un museo dinámico participativo democrático un museo integrador comunitario democrático democratizador el tercero de estos casos el museo dinámico participativo democrático implica que sus programas educativos incluyen las actividades relacionadas con la colección permanente con las exposiciones temporales los museos que funcionan de esta manera están promoviendo aunque de manera implícita el conocimiento y la práctica de valores de la democracia como son la igualdad y la fraternidad manifestadas en la fraternidad y la igualdad manifestadas en la tolerancia el diálogo la convivencia en grupo además de fortalecer el valor de la libertad en la medida en que se pone el alcance de los visitantes la posibilidad de aprender de analizar de razonar y elaborar sus propias conclusiones los visitantes se encuentran en este espacio museístico la oportunidad de vivir experiencias significativas y de educarse o al menos ejercitarse en los valores de la democracia los museos son sitios vivos dinámicos en los que la interrelación colección visitante es el eje de sus programas yendo al cuarto tipo de museo el museo integrador comunitario democrático democratizador explica que estos desarrollan programas encaminados a involucrar en sus actividades a diferentes segmentos de la comunidad especialmente a grupos minoritarios marginados o en situaciones especiales ofreciéndoles propuestas para realizar o abriéndoles las puertas y dejando que ellos sean quienes elijan sus propias actividades comunidades estos museos ofrecen estrategias para integrar segmentos específicos de las comunidades por medio de esta estrategia están promoviendo los valores nuevamente de la fraternidad la tolerancia y la igualdad en sus manifestaciones de convivencia diálogo y libertad para expresar sus convicciones para aprender y la libertad para hacer con ello están fortaleciendo los pilares de la educación que propone la unesco aprender a hacer a conocer a saber a lo que hay que agregar en esta cuarta tipología de museos las que están incluidas como el cuarto pilar de aprender a vivir juntos entre las consideraciones finales de la autora está la idea de que los museos están en transformación siendo cada vez más un medio para defender problemas como la imaginación la desintegración social perdón como la marginación la desintegración social y la incomunicación propiciando situaciones en las que el individuo pueda revalorarse como tal a la vez que pueda desarrollar la convivencia entre grupos y entre familias con un sentido de pertenencia para finalizar con mi presentación considero que los museos y puntualmente sus áreas educativas tienen un rol fundamental para trabajar con las distintas comunidades acerca de la comprensión de la ciudadanía para que tanto las comunidades como los museos se enriquezcan de los intercambios y las prácticas fundadas en el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos en la vinculación existente entre la libertad responsable la posibilidad de convivencia pacífica de un espacio público común siendo en forma respetuosa basado en el reconocimiento del otro la igualdad la valoración de las diferencias y la justicia conceptos que son muy fáciles de perder si querés Mabel pasar a la última diapositiva conceptos que son muy fáciles de perder rápidamente y que tanto esfuerzo trabajo formación requieren para conservarlos en una participación activa de la sociedad democrática y con eso termino mi parte no sé si Mabel querés vos comentar la actividad la idea es que dentro del chat sí acá estoy de vuelta muchas gracias Alicia sí si tenemos un ratito Silvana si te parece tenemos un ratito más les proponemos entonces para para compartir alguna reflexión sí a partir de esto que estuvimos conversando no hay no hay memoria espontánea todo lo que las compañeras y yo en esta participación hemos hablado justamente de construir memoria y de construirlo desde lo social desde los distintos espacios entonces bueno nos parecía que una manera de generar una interacción con ustedes que están observando y escuchando estas intervenciones puedan pensar y comentar en el chat cuál o cuáles son esos archivos que ustedes elegirían para construir memoria colectiva así que les damos unos minutitos mientras tanto les decimos que hemos compartido en el chat también los textos que han sido utilizados por la doctora Alejandra Panoso no sé si Alicia vos compartiste también tus textos o no hace falta pero si los tenés los podemos compartir y y bueno y mientras ustedes escriben en el chat así después las recuperamos les vamos comentando que en la diapositiva siguiente justamente tenemos las referencias bibliográficas con las cuales hemos basado nuestras ponencias para que tomen nota están muchas de ellas están digitalizadas así que las pueden ubicar fácilmente y y otras bueno las ha compartido ya Alejandra en el chat muchas gracias voy diciendo porque muchos se van a ir yendo muchas gracias a todos a todas los que han estado hoy aquí compartiendo gracias a los que están aquí todavía hasta último momento nos gustaría sí que formen parte de este último tramo que es poder dar este alguna alguna reflexión sobre esta pregunta pero agradecerles muy especialmente este sábado a la mañana ya aquí en en Argentina más del mediodía que estén compartiendo hablando sobre este tema sobre las democracias ¿no? las democracias en nuestra región principalmente nosotros estamos hablando de Argentina porque es un año particular 40 años ininterrumpidos de sistema democrático que vivimos pero que también es común también en la región en distintos países vivir bajo este bajo este sistema ¿no? muchos países viven también en democracia bueno decirles que allí les pasamos también el link de nuestra diplomatura en educación en museos porque somos el equipo el viernes pasado estuvo una parte del equipo aquí estamos otra parte del equipo la diplomatura en educación en museos y estos son muchos de los temas así como el otro día hablamos de una parte de algunos temas hoy tratamos otros temas bueno algunos de los temas que se dan en nuestro en el recorrido que hacemos en esta instancia de formación que próximamente el 2 de mayo les puse allí ya damos inicio a las clases aquí hay muchos ex alumnos que he visto que están otros que están cursando en la actualidad otros que están ya inscritos para cursar así que los invitamos los invitamos están las inscripciones todavía abiertas a sumarse será un gusto compartir aquí han visto tres de las docentes las han escuchado como han escuchado tres de muchos de ustedes han estado en el encuentro anterior bueno agradecer he visto aquí he visto aquí a Elvira Espejo de Bolivia directora de directora de uno de los museos más importantes de La Paz también escuchándonos muchas gracias Elvira con quien hemos compartido muchísimas actividades también agradezco muchísimo no sabía que estabas aquí no te había visto y mucha gente muchas personas queridas del Museo de la Memoria de Rosario muchas gracias María Fabiana las estoy leyendo quiero leerlas todos y no puedo acá a ver bueno a ver puedo ir leyendo a ver en voz alta un poquito desde el Museo de la Memoria de Rosario específicamente a ver me voy a volver chicas me dan un poquito de lugar a ver desde el Museo del área de Eucatía que integro nos basamos en la transmisión de la historia reciente a través del arte contemporáneo pero a través del soporte de los testimonios los documentos históricos y las sentencias judiciales como también partimos de la pedagogía de la memoria y de la pregunta bueno este es un aporte que nos está haciendo a partir de cuáles o cuáles son estos archivos que ustedes elegirían para construir la memoria colectiva bueno está contando su experiencia a partir de su trabajo en el espacio educativo en el Museo de la Memoria en Rosario hay una pregunta aquí puedo planteársela compañeras ¿cómo hacer de los museos de ciencias naturales espacios para hacer este planeta más sostenible? bueno este es un tema que trabajamos justamente en el encuentro anterior hablamos de sostenibilidad porque es el lema de este año del Consejo Internacional de Museos en el Día Internacional de los Museos sostenibilidad y bienestar en los museos mi planteamiento desde España es democratizar la ciencia a través de programas educativos en museos bueno sí el tema de la sostenibilidad y el bienestar justamente fue el del viernes pasado donde lo tratamos desde distintos enfoques las tres profesoras que estuvieron del equipo hicieron su planteamiento desde distintas miradas si me permitís Silvana cómo no mientras voy leyendo sí buenísimo gracias en nuestro país hace poco tiempo se promulgó la ley de educación ambiental es una ley que transversaliza todas las instituciones educativas y nosotros tenemos experiencias de trabajo en los museos en las áreas en los museos de ciencias naturales museos que trabajan espacios para reciclar espacios de interacción con las ciencias en realidad tenemos bastante trabajo en talleres en los museos con el cuidado del ambiente y me parece que justamente la memoria hay un librito muy interesante que se llama la memoria verde y él justamente donde recupera un poco que desde nuestra región en América Latina que ha pasado justamente con los ambientes y el porqué y las razones de los cambios que se producen en las condiciones de la naturaleza por la mano del ser humano de cómo va cambiando ese ambiente por sus necesidades primero de la subsistencia pero después por las ambiciones y genera justamente la devastación de las tierras y todo lo que esto trae como consecuencia así que es una interesante pregunta porque justamente los museos de ciencias naturales tienen que pasar de ser contemplativos de alguna manera a ser museos que nos permitan reflexionar y reparar en esto que tiene que ver con el daño ambiental y del cual todos y todas somos parte bueno después aquí hay distintos a esta pregunta que están haciendo Marisa dice particularmente he podido realizar mi trabajo relacionado a este tema durante este año utilizando la historia de vida de la comunidad para la que trabajo Sandra nos dice me parece importante en esta reconstrucción colectiva recuperar las voces los relatos en un trabajo de historia oral que puede formar que puede también formar parte de archivos muy bueno esta de Jorgelina la leíste si estoy tratando porque se me va el cursor se nos va para arriba el chat a ver lee la leela recuperaría los relatos de los habitantes más longevos de las comunidades que tienen una riqueza de vivencias personales que son asombrosas y muy interesantes muy bueno muchas gracias Jorgelina si con respecto a una pregunta que hacen acá las imágenes como soporte y registro de la historia la fotografía fundamental si también también exactamente muy valioso muy valioso el aporte que se compartió digno para ser llevado a cada una de las aulas si bueno si queda grabado si queda en el después vamos a vamos a pedirlo los dos encuentros han sido grabados porque se están transmitiendo también por la plataforma de youtube los vamos a solicitar a la universidad para poder compartirlos y para que puedan socializarlos si Tatiana dice es un tema muy interesante para abordar desde los museos escolares muchas gracias Tatiana bueno están nuestras ex alumnas egresadas aquí se estoy viendo todos los saludos y alumnos actuales en nuestro museo estamos trabajando lo afro en nuestra comunidad como modo de hacer memoria presentes ausentes es una hermosa muestra que hace el museo de las escuelas si justamente bueno desde otro espacio en el que trabajo estamos diseñando una una un proyecto con el museo de la democracia de Rosario a partir de las cancelaciones en los museos lo que lo que contamos y lo que no contamos lo que invisibilizamos lo que nos permitimos y no nos permitimos a quienes queremos mostrar a quienes no bueno temas que a lo largo del tiempo se han ido dando sistemáticamente en los museos desde los propios equipos o desde las gestiones generalmente y bueno estamos en ese trabajo también en pensar y bueno que a veces tiene íntima relación que democratizamos que memorias que registros en nuestro espacio trabajamos con cuentos y relatos infantiles cuentos para las infancias más arriba sí 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 recursos tenemos tenemos muchos bueno tenemos que saber cómo los bueno aquí las compañeras las profesoras han podido mostrar distintas recursos que no son únicos exclusivos digamos hay muchas alternativas de trabajo estas han sido algunas que se han mostrado para para trabajar la construcción de ciudadanía la democracia las memorias porque a veces en los museos hablamos de las memorias las identidades bueno creo que hemos ofrecido un encuentro que ha sido hemos habilitado temas que a veces no están esto de las cancelaciones que hablamos creo que hemos habilitado la palabra el decir hemos democratizado dentro de nuestra nuestra profesión nuestro hacer y nuestra diplomatura contarles también lo que hacemos y lo que construimos como equipo somos siete docentes siete profesionales que trabajamos por la educación en museos principalmente en nuestra región con una mirada si se quiere regional durante algunos años tuvimos un equipo conformado también por docentes de otro continente con un gran aporte de otra mirada y bueno hoy somos todas de Latinoamérica y bueno es una diplomatura que desde el 2015 ha ido virando ha ido cambiando porque las realidades van virando como sabemos los museos y las comunidades las sociedades son tan complejas como los cambios sociales que se van dando y esta instancia de formación que ofrecemos también tiene eso que vamos cambiando a partir de lo que las sociedades mismas vamos cambiando entonces vamos trabajando a partir de las problemáticas sociales que se van dando y los museos en este rol social como espacio político que vamos haciendo como hablamos de que nos hacemos cargo efectivamente bueno para no hacerlo ay quiero leer bueno ahí han dejado mensajes muy largos a ver que lo quiero leer no me quiero a ver celebrar el día mundial del medio ambiente el 5 de junio es una oportunidad para visibilizar la problemática ambiental es un recurso para no olvidar como dijeron ustedes en la charla y adhiero totalmente jorgelina claudia dice es uno de nuestros en uno de nuestros museos trabajamos con objetos y fotos de la guerra de malvinas y los propios veteranos cuentan su historia a las escuelas que nos visitan y hace pocos días un ex veterano de mar del plata nos trajo su bolsa de dormir y fotos de cuando estuvo perdonen porque se me va yendo cuando estuvo en la localidad y él dormía en lo que hoy es el museo del pueblo en el edificio de la ex estación ferroviaria fue muy emotivo ese encuentro ana laura en el museo de colonia en uruguay se realizó un proyecto llamado voces silenciadas es el rescate de la memoria del barrio sur hoy barrio histórico estos relatos se pueden encontrar en la fachada de los edificios históricos en un código QR bien excelente qué buenas qué buenas qué buenas referencias y qué importante todo el trabajo que están haciendo también así que bueno un granito de arena más para construir memoria miren los trabajos porque algunas las estoy leyendo y son alumnas actuales miren los trabajos finales que va a haber no las estoy leyendo impresionantes las estoy leyendo sí sí ahí está bueno como también tenemos unos trabajos hermosos publicados en el libro sí hemos publicado un libro un libro de la diplomatura de varias portes de trabajo finales y bueno vamos a ver si seguimos en algún momento publicando más libros de trabajo finales de nuestros egresados profesionales todos porque todos son profesionales ya que hacen esta instancia de formación ¿no? bueno muy interesante muchas gracias Malvina un sentimiento y una lucha por la soberanía así es así es ah esto nos escriben a nosotros ustedes no lo ven están escritos porque algunas veces con anfitriones y panelistas está escrito a nosotros esto por eso no se ve a todos bueno agradecerles dejarles un cálido saludo a todas a todos ha sido para nosotros un gusto ah y pregunto dónde podemos comprar esos libros bueno yo voy a dejar aquí mi correo electrónico personal así después me escriben y yo con las profesoras les consulto todo y mando respuestas es más fácil así no ahí puse ahí puse mi correo personal ahí lo tienen está para todos gracias a Pilar a ver gracias Pilar si me puedes escribir para no copiar esto ahora si me puedes escribir a mi correo y pasarme sí bueno gracias Pilar porque está escribiéndome a está escribiéndonos a nosotros bien gracias bueno como decía ha sido un gusto que estemos aquí todavía todos están prácticamente todos desde el inicio muy poquitos se han ido así que bueno agradecerles inmensamente por esta esta jornada los esperamos las esperamos han sido dos encuentros el del viernes pasado hoy sábado dos encuentros realmente maravillosos de mucho aprendizaje mutuos por todo este compartir este ida y vuelta que es lo que se genera este agradecerle a mis compañeras a mis colegas de equipo por su tiempo por su dedicación por su compromiso porque de eso se trata siempre la actividad docente ¿no? pero que siempre va mucho más allá de esto ¿no? así que bueno agradecerles a todos y decirles hasta pronto y a quienes se sumen a la diplomatura a los que ya están anotados por supuesto nos vemos el 2 de mayo con el inicio de clases gracias a todos y a todas y gracias a nuestro equipo técnico que está hoy aquí de la universidad este ayudándonos colaborando haciendo que todo esto salga tan bien y tan es tan prolijo muchas gracias también muchas gracias muchas gracias silvana gracias a todo el equipo técnico gracias compañeras buen fin de semana un abrazo y un agradecimiento a todos los que han estado hoy en este encuentro chau 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 chau